Yo I ain't here for the money I ain't here for the fame Though it might be nice to own a jet plane I'ma do it all for you Come along to see it's true But the world is pretty cold You might need a sweater too I'ma put a ride on ya Get from California Tryna make it a life In school they never taught ya Dreams of my own I've been working from home I can do it on my own But sometimes it gets cold like Si te vas a subir ahí arriba O de abajo Como digas Yo me voy contigo Arriba Órale Ven y está allá Si ven y va a correr Allá traen dos corredores Los dos corredores No llegan por la espalda Entonces siempre siguen en la naturaleza Hay que ver quiénes son de nosotros No se van a equivocar Por eso van a ir de dos we Quédense bien pegados con el que van Y acuérdense como estamos vestidos Vámonos Vámonos Pedro Baje uno hasta atrás Lado izquierdo Tengan cuidado Me veo que me estaban tirando ¡Qué buen servicio! ¿Dónde lo tienes? Estas son las láminas del centro Baje dos Uno por la izquierda Y uno en el centro Clic Uno corriendo por atrás A su izquierda Oso Hay uno atrás De las láminas De por la escalera Espérate Déjalo que salga Déjalo que salga Pedro ¿Dónde estás? A la izquierda Voy a avanzar Voy a atrás de ti ¡Gracias a ver! Acha Cómo me Cómo me Muerte de este pepe ¿Por qué? ¿Te bajó también? Es que nomás había venido y corriendo y viviendo y saliendo y dije Ya, ya, que llegaron a ver Ay, ya, lo bajé ¿Qué pasó? Sigue, mami Mira mami Mira para allá Juego 3, 2, 1 Juego 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 Ya lo saqué, ya lo saqué Espérate, hay uno ahí Ya lo saqué a todos, güey Y regresamos, lo sacamos, güey, hay que, sacadálo Es que le di la vuelta, güey Hit ¡Gracias! 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 Bien, fue. Van a respawnear dos. Aquí, güey. Sí, aquí. No, hay que sacarlo por aquí. Yo me asomo y tú chingatelo por allá, corre por allá. ¡Juego! Tres, dos, uno, ¡Juego! Creo que hay alguien allá. Sí. ¡Juego! ¡Eso tuvo que doler! ¡Juego! 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 Adrián. ¡Juego! 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 A ver si vine por allá Ay cabrón NO ESTAS ASUSTANDO Ya valió verga güey AH HIT VIVO AH VINCHI PEDRO MUERTO Bueno chicos y eso fue todo por el día de hoy Espero se hayan divertido, lo hayan disfrutado Y si es así no olviden dejar su comentario Su me gusta, compartir Y darle suscribirse a la página Para seguir creando contenido de calidad para ustedes Nos vemos la próxima, bye